¡Muy buenos días! Bienvenidos a Entendiendo a mi Abuelo, aquí estamos acompañándolos en este espacio maravilloso esta semana, Entendiendo a mi Abue, más cariñoso, más cercano. En este viernes 14 de febrero, Día San Valentín, es verdad que aquí en Colombia no tenemos esa costumbre de celebrar el Día de los Enamorados, pero bueno, que sea un motivo, todos los días debe ser ese día especial para amar, para querer. Y este espacio de Entendiendo a mi Abue nos permite precisamente conectarnos con ese sentir de las personas mayores. Entonces, hoy vamos a tener unas invitadas de lujo, vamos a estar hablándoles de autoestima en la tercera edad y también hablaremos de emoción, nutrición y ejercicios en esta etapa de la vida. Así que ustedes pónganse cómodos porque hoy vamos a iniciar con todo cariño este espacio. Los invito para que nos acompañen a ver esta nota acerca de alimentación y así iniciamos el día de hoy. La vejez es una etapa más de la vida y como tal, se debe disfrutar. Te invitamos a seguir los siguientes consejos para lograr bienestar y tranquilidad diariamente. Primero, prepararnos. Debes tomar en cuenta varias consideraciones, entre ellas mantener el cuerpo en movimiento. Tener un círculo social fuerte y estar consciente de cuáles actividades o hobbies les gustaría practicar para centrar su agenda diaria en esas actividades. Dos, independencia. Deben asegurarse de que el adulto mayor tenga su independencia y principalmente mantenga su poder de decisión en toda su tercera edad, tanto física como mentalmente. Tres, socialización. Generalmente, cuando la persona llega a cierta edad y requiere un cuidado o ayuda para su día a día, sin darnos cuenta, aislamos al adulto mayor a las cuatro paredes de un hogar y limitamos su socialización a solamente la persona que lo cuida y su círculo familiar más cercano. Debemos procurar que tenga espacios en donde pueda compartir con sus amigos de toda la vida y que se encuentren en la misma etapa o que hagan nuevos amigos de edades cercanas. Cuarto, ejercicio. Realizar ejercicio es clave para que el ser humano tenga una mejor salud y calidad de vida. Conforme pasan los años, el deporte que se practica debe enfocarse en disciplinas que se adecúen más a las posibilidades físicas y que sea conveniente según la edad. Cinco, actividades cognitivas. Así como debemos mantener nuestro cuerpo activo, también debemos ejercitar nuestra mente. Es importante que como adulto mayor se tengan espacios de actividades cognitivas, las cuales mejoran el desempeño de las personas en actividades diarias como el baño, el vestirse, el desplazamiento y además promueven una mayor interacción social. Seis, alimentación adecuada. Una alimentación variada y saludable garantiza que el adulto mayor tenga calidad de vida. La comida en la tercera edad debe ir acorde a las necesidades de energía, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Esto es importante para evitar que existan deficiencias en el consumo de nutrientes como proteína, vitamina C, calcio, hierro y además garantizar una alimentación saludable. Entendiendo mi abuela, así estamos iniciando el programa de hoy y precisamente vamos a hablar hoy de autoestima. ¿Qué tan importante? Esa palabra que nos acompaña mucho en el transcurrir de la vida y en esta época cuando las personas llegan a la tercera edad parece que se va perdiendo, no sé, no sé qué pasa en esta etapa de la vida. Y hoy lo vamos a hablar con Marielena Vadillo. Marielena es psicoterapeuta y con ella iniciamos nuestro programa de hoy. ¿Cómo estás, Marielena? Hola, Sandra. Feliz de acompañarte. Qué rico tenerte aquí. Gracias. Muy bien. Definamos, empecemos por ahí. ¿Qué es autoestima? Muy bien. Es la capacidad que tenemos de valorarnos a nosotros mismos. La autoestima se compone de varias cosas, entre ellas la autoeficacia, el autoconcepto y son temas que van transformándose con el paso de la edad. Sobre todo en las mujeres. Cuando van pasando los años, cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar, cuando el rol que nosotros desempeñábamos en nuestro círculo social y en nuestra familia empieza a transformarse, nos damos cuenta de que, oh, por Dios, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Dónde está esa capacidad que yo sentía que tenía de afrontar las situaciones? ¿Dónde está mi propia percepción con base en lo que yo creo que los otros están opinando de mí? Cuando ya me dejan de ver como tal vez la mujer empoderada, llena de energía, a la que recurrían para una opinión o para un consejo y me empiezan a ver como la mujer mayor que cambia el rol, que cambia, cambia la percepción de otros sobre mí y sin duda alguna eso afecta la forma en la que yo empiezo a percibirme a mí misma. Bueno, María, pero eso es una cosa que yo creo que va pasando y casi que no nos damos cuenta. O sea, en el entorno familiar lo acaba de manifestar. Tenemos a esa persona, a ese mayor en casa y es un afán de pronto de atenderlo, de ver que ella camina más despacio, que hay que ayudarle. Y en esa forma de actuar parece que lo estamos dejando a un lado. Claro, y afecta muchísimo. Si decíamos que la autoestima, Sandra, se compone de, por ejemplo, la autoeficacia, la capacidad que yo siento que puedo ser eficaz, que puedo hacer la autoconfianza, que puedo hacer yo por mí mismo. Cuando mi familia, en una actitud probablemente amorosa y protectora, me empieza a decir, no, abuelo, no, abuela, no hagas esto, yo lo hago por ti, no cargues esas bolsas, yo lo hago por ti, quédate sentado. Y en una actitud, inmediatamente el adulto mayor, que no es consciente de lo que está ocurriendo, empieza a sentirse invalidado. Y sin duda alguna esto es algo que puede afectar muchísimo la autoestima. Bueno, esto en cuanto a ese tema de los comportamientos, de ese entorno familiar, pero también es verdad, y lo explicaba tú hace un momento, esos cambios inevitables en la vida, esas etapas que vamos asumiendo con el pasar de los años. Hay una época en la vida, por ejemplo, de la mujer que es la menopausia. En esa época se va perdiendo un poco el vigor, la elasticidad, parece que hay muchos cambios de tipo hormonal. ¿Cómo influye, por ejemplo, en las mujeres que están en esa etapa, el tema de la autoestima? Es increíble porque la menopausia tiene un montón de estigmas. Entonces, la mujer en la menopausia realiza un duelo, desafortunadamente a raíz, y sobre todo en esta cultura latina, que es muy tendiente a ya cerraste, y de hecho nos dicen, en Colombia se dice mucho, cerraste edad. Es una cerraste edad, es verdad. Como si fuera, pero no nos están diciendo, estás abriéndote a una nueva edad. Entonces, además de los cambios hormonales y físicos, que sin duda alguna llevan a la mujer en la etapa de la menopausia, a un vaivén de fluctuaciones emocionales, así es. Hay un tema muy importante aquí, es comprender que cada oportunidad de cerrar un ciclo significa la apertura a uno nuevo. Y la mujer en la menopausia suele enfocarse en lo que está dejando atrás, lo que está perdiendo, pero no en lo que está ganando. Entonces, inconscientemente la mujer piensa, bueno, ya pierdo mi capacidad de ser fértil. Inconscientemente asumen muchas de ellas que al no ser fértiles, entonces pueden resultar menos atractivas para el sexo opuesto. Pierden, sienten que bueno, entonces con la menopausia llega osteoporosis, llegan las arrugas, llegan la pérdida del cabello, llegan los kilos que empiezan a acumularse porque el sistema metabólico va bajando, pero no se dan cuenta de lo que ganan. ¿Qué gana, por ejemplo, una mujer en la menopausia? Primero, una gran experiencia con respecto al conocimiento que puede obtener acerca de sí misma. Una mujer entre los 40 y 50 años ya sabe que le gusta, ya tiene la capacidad de reconocer y decir, bueno, a mis 20 me gustaba esto, a mis 30 probé esto. Ahora, de verdad, de esas dos etapas de mi vida, ¿qué es lo que me está gustando ahora? Una mujer en menopausia tiene la capacidad de vivir una sexualidad muchísimo más libre. No solo por la experiencia y la capacidad que tiene de conocerse a sí misma, sino porque ya pierde, digamos, ese temor o esa presión de los hijos, de satisfacer. Y probablemente una mujer en la menopausia ya está con una pareja que a esa edad también tiene un nivel de madurez, donde la sexualidad deja de convertirse en un tema de autoestima, de estoy en la cama o estoy en un encuentro sexual con alguien para que me reafirme que soy bonita, que todavía gusto. Ya parece que eso no importa tanto. No importa tanto. Ya la sexualidad se transforma, Sandra, en la menopausia, en un proceso en el que yo estoy para darme al otro, reconocerme a mí a través de un encuentro con otro. Y está muy enlazado con el tema que traemos hoy de la autoestima. Precisamente la invitación también es para que ustedes se comuniquen a través de nuestra línea 268-6030 y pregunten, porque precisamente en este momento tenemos a un televidente que se comunica desde Itagüí. Él es Andrés Trujillo. Te saludamos. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, bienvenido. ¿Cómo quieres participar con nosotros hoy? Señora. ¿Cómo quieres participar con nosotros hoy en Entendiendo a mi abue? Es que ya es la autoestima de mi papá. La autoestima de tu papá. Sí. ¿Cómo fortalecerla? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. María Elena, ¿qué podemos decirle a este televidente que se comunica con nosotros y a esas personas que también nos ven, que están en compañía de sus papás, en este caso? Claro. ¿Fortalecer la autoestima en el adulto mayor? Muy bien. A veces, a veces nosotros creemos que los abuelos o las personas mayores que están en casa tienen baja autoestima, pero en realidad la primera pregunta para Andrés es, Andrés, ¿qué te hace pensar que tu papá tiene en este momento algún problema o alguna situación compleja con tu autoestima? Lo primero es, habla con el papá. Pregúntale al papá, bueno, papá, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gustaría hacer? Un tema fundamental en la autoestima y una forma de ayudar a otros es, lo primero, Andrés, es no creando problemas donde tal vez no los haya. Entonces, antes de deducir, de generar cualquier conclusión, siéntate con él y pregúntale, papá, ¿cómo te sientes tú hoy? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas hacer en la cotidianidad? ¿Qué no te gusta, papá? ¿Qué no te gusta de la forma en la que estamos llevando la rutina? Bueno, ahí podríamos entonces descubrir en esa persona mayor que tenemos al lado, sea nuestros padres o una tía, no sé, una persona cercana, si está sufriendo de baja autoestima. Pero puede ser también que una persona esté padeciendo de baja autoestima y no sea consciente de ello. Sin duda, sin duda. Y manifestaciones de esa falta de autoestima que no se hacen conscientes pueden ser apatía, falta de interés por los eventos cotidianos, aislamiento, se encinisman muchísimo, guardan mucho silencio. Entonces, para seguir con la pregunta que nos hacía el televidente, si hablas con tu papá y te das cuenta de que de verdad papá emocionalmente no está bien y reúne, digamos, estas características que estamos compartiendo hoy como papá se aísla, papá no conversa, papá no participa, no quiere estar en las reuniones sociales, tiene apatía. Recordemos que son características que van muy asociadas a la edad porque finalmente el nivel de energía en un abuelo, en un adulto mayor, tiende a bajar. Pero una forma maravillosa de ayudarlo es, número uno, haciéndolo sentir importante, que es muy diferente a proteger y cuidar. Bueno, ¿y qué pasa si nos vamos a la otra posición, al otro extremo? De pronto encontramos abuelas o abuelos muy empoderados, capaces de comerse el mundo todavía, en un punto ya extremo. Ahí entonces, ¿cómo mediar? ¿Cómo hacer de pronto? Me encanta, me encanta, me encanta la pregunta, Sandra, porque es que tenemos un dicho bien peculiar y es, hay que envejecer con dignidad. Y yo le propongo a todos sus televidentes hoy que cambiemos el concepto de envejecer con dignidad, hay que envejecer con autovalía, que es muy diferente. Es que a veces decimos, envejecer con dignidad como si fuera resignarnos a que ya esto cambió y tenemos que parecer cadáveres andando por la calle, porque no. Envejecer con autovalía significa reconocer que si yo soy una abuelita empoderada, una abuelita activa, llena de energía, que me encanta cuidarme, ponerme mis cremitas, maquillarme, la pregunta es la siguiente. ¿Me estoy poniendo el botox, me estoy poniendo algo para la ruguita, me estoy aplicando mis cremas todos los días porque rechazo las arrugas y porque rechazo los cambios que se están presentando en mi cuerpo y que están asociados a la edad? O me estoy poniendo el botox y las cremitas y la ruga porque me amo mucho y quiero en esta etapa de mi vida sacar el máximo provecho de esta etapa sintiéndome muy feliz conmigo misma. La acción es la misma, me cuido, voy al gimnasio, estoy en mi club de la tercera edad y hago gimnasia, pero... Es la intención lo que varía. En una vez porque me rechazo y no quiero aceptar la vejez y en otra vez porque me amo y quiero sacarle provecho. Muy bien, ella es María Elena Abadillo, nos acompaña hoy en Entendiendo a mi Abue, no quiero que te vayas todavía María Elena, vamos a ir a una pausa, enseguida tocamos un tema importante también y regresamos con María Elena más adelante. Bien, seguimos en Entendiendo a mi Abue en esta mañana de viernes y vamos a hablar en este momento con Clara Sierra. Clara es entrenadora personal y con ella tocamos un tema bien importante e interesante que es el tema de las emociones, de la nutrición y del ejercicio. Tres elementos fundamentales en la vida de cualquier ser humano, pero sobre todo también enfocándolo en esta etapa adulta. Así que Clara, ¿cómo estás? Súper bien. Bienvenida. Gracias. Tú eres entrenadora personal, pero es curioso, yo hablaba contigo y me decías, yo no entreno cuerpos físicos, realmente yo estoy entrenando seres humanos. Hablemos de eso. Lo descubrí cuando entrené un obeso, por eso quiero hablar de las emociones, porque la obesidad es una protección, entonces las personas están comiendo sin saber por qué. Entonces cuando entrené un obeso y no rebajaba con ejercicio ni nutrición, me fui a preguntar qué pasaba. ¿Qué era su parte? Sí, me cuestionaba por qué no funciona si todos lo estamos haciendo perfecto. Sí. Y plop, un día salió como una información en Face, me fui a un taller súper y aprendí que las emociones son la base de todo y por eso digo que es el 100%, si yo no estoy bien por dentro, no lo puedo reflejar por fuera. Entonces, ahí partimos de por qué la salud y el bienestar dependen básicamente de las emociones, pero se encadena con un tema de nutrición y ejercicios. ¿Cómo hacemos esa sinergia? Yo la repartí muy atrevida, como un 100% de emociones, un 70% de cómo, cómo y un 30% de lo que me muevo. Entonces, primero tengo que estar muy bien por dentro, después me voy a alimentar muy bien y después voy a hacer ejercicio físico. Yo creo que con esas tres voy a gozar de una buena salud y un buen buen estado. Bueno, hablemos entonces de ese 100%, que son las emociones que me parece fundamental. ¿Cómo hace, por ejemplo, una persona? Hoy hablamos de autoestima, estábamos hablando con Marielena del tema. Conectemos ese tema también de las emociones, de la nutrición, de los ejercicios, en la edad adulta, en esa etapa de la vida. ¿Qué emociones afloran y cómo hacer para que las personas se reafirmen y de verdad disfruten a plenitud la vida? Bueno, ahora fue muy curioso porque me metí en el tema de la menopausia, que estoy entrando en ese proceso también, y empiezo a atender un poquito también como la edad adulta y veo que el tema de soledad es el que lo más agobia y más cuando llega el tema de jubilación y pensión, que las personas llegan a sus casas y se quedan quietas. Entonces, los invito es a eso, o sea, no se queden quietos, la vida no se acabó, a moverse y veo que en la ciudad hay muchas cosas por hacer. Entonces, yo creo que esa parte emocional más tesa es la soledad. La soledad juega un papel importante ahí. Sí, juega un papel muy importante ahí. Aprovechemos entonces este espacio y hagamos una invitación a todas esas familias, a esos, iba a decir niños, pero a esos hijos que acompañan a los padres en este proceso de estar con ellos. O sea, la soledad es, o sea, si la eliges, porque de verdad yo quiero estar sola y hay momentos en la vida en que es importante también estar solo, pero no que te dejen solo. Ese es otro tema bien distinto y en los adultos mayores se presenta. Bueno, lo digo porque yo ya estoy pasando por eso. Pero tú no eres una adulta mayor. No, pero ya estoy empezando un ciclo que si empezas tus hijos se van. Yo digo que el mayor proceso de llevar es cuando tus hijos te dejan y tu casa está vacía. Entonces, yo invito a todos esos hijos que vean más a tu papá y a tu mamá como no, porque te toca cuidarlo o acompañarlo. O sea, hazlo con amor, con cariño y que estén ahí, que no los dejen solo porque ese tema emocional y solo es demasiado difícil. Bien, ya hablando del tema de las emociones, lo tenemos claro. Hablemos un poquito entonces de la nutrición en la tercera edad. ¿Qué hay que tener en cuenta para tener una nutrición adecuada en esta etapa de la vida? Bueno, la nutrición aquí también repercute la soledad. Los ancianos se quedan solos. No están bien atendidos. No están bien atendidos. Solos, no quieren cocinar, no quieren comer. Sus papilas gustativas se empiezan a deteriorar, nada les sabe rico. Entonces, no comen bien. Entonces, tienen que aprender. Entonces, tienen que tener proteínas para que su masa muscular no se deteriore. Aquí hay un dato muy importante. Es que entre 0.5 y 0.8 gramos por kilogramo de peso es lo que tienen que comer los adultos mayores de proteína. O sea, carne, pollo, etcétera. ¿Listo? También iría como para cuidar esa salud ósea, que los huesos también se empiezan a deteriorar, lo del calcio, alimentos ricos en calcio, en vitamina D, espinaca, brócoli, los lácteos. Ojo con el consumo de sal, porque como ya no tienen unas buenas papilas gustativas, empiezan a echar mucha sal y eso sube la tensión arterial. Importante. ¿Qué más? Ojo con las grasas saturadas, los fritos, los abuelitos son felices comiendo pan, tostada, son hartos en azúcar. Muy bien, esas son las indicaciones que nos está dejando hoy Clara Sierra en frente a emoción, en nutrición y ejercicio. Enseguida hablamos del ejercicio, porque antes vamos a ver este video que hemos preparado acerca de mandalas, que es una actividad que hacen los adultos mayores y les ayuda mucho a ejercitar el cerebro. A nivel psicológico, la realización de un mandalas es considerada como una buena herramienta para facilitar el equilibrio psicológico de la gente mayor. Esta técnica puede ayudar a trabajar la concentración, la calma, la energía positiva, la atención, la conciencia y la memoria. Mi juego principal es pintar, porque desarrolla mi cerebro, que seguramente se estaba parando, porque para eso es que me lo mandaron, para que se entretenga el cerebro, es lo que me dijo la doctora. Para poder permanecer tranquilos con la mente en reposo y poder fluir a través del diseño y del color, es muy importante tener en cuenta factores como la luz, la música, el olor, la respiración, la disposición de todos los materiales o la posición corporal. La idea es abrir poco a poco un concepto natural y energético, aportando equilibrio, concentración y bienestar. La doctora Pilar Lentijo me mandó esto. Esto es para pintar, para desarrollar el cerebro, que no se quede quieto y es que en un solo punto. Entonces uno debe pintar cada cosita de un color a formar la letra completa. Por ejemplo, esta es la A, esta es la B, esta es la C y así se va hasta el fondo. Que se concentra uno en la rayita, que no se salga la rayita, porque es que si se sale aquí queda feísimo, ¿no es cierto? La estimulación cognitiva con mandalas permite la activación de los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio derecho es el global y no verbal, donde residen capacidades como la imaginación, la intuición, la creatividad, la inspiración o el espacio. En cambio, el hemisferio izquierdo es lógico y verbal, donde se establecen las competencias de la racionalidad, el detalle o la coherencia. Estos dos hemisferios se complementan cuando, después del dibujo, se realizan comentarios verbales, estimulando así las conexiones de las redes neuronales. Es muy interesante que quien no tenga su cerebro en forma utilice esto, es una diversión muy fácil y muy atractiva pintar todo esto y uno le va dando la imagen a la figura. El empeño, la satisfacción y admiración que produce para un adulto mayor ver el trabajo final de sus mandalas fomenta su autoestima. Me encanta, me encanta ese video que preparamos con tanto cariño, porque tuve la oportunidad de conocer a este señor, nacido en el año 44. Le pregunté, ¿cuántos años tienes tú? Y me dijo, nací en el 44 y yo, bueno, listo, yo lo calculo. Un besito para él y sobre todo quisiera precisamente hablar contigo, Marilena, de eso. Desde tu profesión como psicoterapeuta, ¿es verdad que pintar mandalas sirve para ejercitar el cerebro? Pintar mandalas, manualidades, cualquier actividad que permita que el adulto mayor integre ambos hemisferios, como muy bien lo explicaban en el video, sin duda alguna va a ayudar no solo a desarrollar lo que hablábamos en el primer bloque, autoconfianza, satisfacción personal, sino la capacidad de integrar su motricidad delgada con su capacidad creativa, que eso es fundamental, jugar con colores, jugar con texturas, es mantener ese cerebro vivo a través de la buena alimentación, el ejercicio y también la creatividad. Claro, tú ahorita nos decías algo bien interesante y me quedé con eso y dije, qué rico enlazarlo aquí entre las tres. Y es que cuando esos hijos se van, tú lo manifestabas, parten del nido y parece que se crea ese espacio de soledad. Partiendo de ahí, ¿cómo también llegamos al punto en que hay al equilibrio? ¿Cómo no dejar a esos adultos solos? Pero ahí queda esa parte como de, o sea, estoy estimulando mi cerebro, tengo que estimular mi cuerpo. Y aquí hay donde los médicos como a veces están equivocando en recetar el ejercicio. Quiero decirles que la parte de fuerza es demasiado importante en un adulto mayor por función, por eso no pueden caminar bien, por eso no pueden subir unas escalas, porque se va perdiendo la fuerza muscular. Entonces, por favor, entren en fuerza, ¿sí? Busquen, busquen a alguien que les ayude y lo puedan hacer de dos a tres veces a la semana. Y que no sean solos. O sea, que alguien te acompañe en el ejercicio. Sí. Me encanta esa recomendación porque la teníamos además pendiente de la parte del ejercicio fundamental en el adulto mayor. María, entonces ahí, enlazando un poquito. Se van los hijos. Se queda el abuelito solo. ¿Cómo hacemos? Para que eso no afecte la autoestima, para que el abuelito entienda también que hay etapas en la vida, que hay momentos y que se siga fortaleciendo en su valía también. Es un programa muy interesante el que estás elaborando hoy porque tiene los dos componentes. Se van los hijos de casa y el abuelito puede sentirse indefenso. Ahí, una buena actividad física y desarrollar la capacidad de valerse por sí mismo, levantarse de la cama, fortalecer sus músculos, ya de entrada nos está haciendo que él gane un poco de autoconfianza. Viene la otra parte. Muy bien, listo, estoy trabajando mi cuerpo, me estoy alimentando muy bien, pero ¿y ahora qué pasa? Cuando encuentro las cuatro paredes vacías y cuando probablemente durante los últimos años de mi vida yo me he dedicado a estar al servicio y al cuidado de mis hijos y probablemente de mis nietos. Para el adulto mayor no puede convertirse la vida, esperar a que lleguen los fines de semana para que los hijos vayan a visitarlos y para que puedan ver a los nietos. Entonces ahí viene cuál es mi proyecto personal y es que creemos que el proyecto personal llegaba hasta la etapa de la jubilación. El proyecto personal nunca termina. Definitivamente. Nunca termina. Así es y con esa recomendación maravillosa que nos dejaba y esa reflexión, María Elena Abadillo, Clara Sierra también nos ha hecho un aporte hermoso frente a la nutrición, frente a las emociones, el ejercicio fundamental en los adultos mayores. Yo quiero agradecerles a las dos, de verdad, por estar aquí, porque hoy es nuestro capítulo número cinco, porque hemos terminado esta semana con mucha alegría de un proyecto del que estoy muy enamorada, porque qué rico, de verdad, conectarnos con los adultos mayores. Gracias siempre y de verdad que no será la única vez que compartamos este espacio. Muchas gracias. Nos vamos nuevamente con ustedes el lunes, recuerden, 11 de la mañana, de 11 a 11 y media, Entendiendo Miao y Conectados con la programación de Telemedellín, porque aquí hay para todos los gustos. Nos vemos. Gracias.